El porcentaje de deuda pública externa y el porcentaje de deuda pública externa, mira el gráfico, lo tienes en tu raíz. Yo lo quiero, yo te pido, una reunión aparte, con cifras, para que se vea esto, porque esta es deuda privada. Vamos a quedar convencidos. Rusia no tiene AFPs, Turquía no tiene AFPs, y la deuda externa privada está subiendo, porque las empresas... Eso pasa allá. Y acá también. Acá está metiéndote deuda. No hay acuerdo acá. AFP para financiar gasto público. Dejemos la AFP. Es una discusión. Dejemos la AFP porque ese es otro capítulo. No es discusión, me estás equivocando. Pero lo veremos más adelante. Vamos a volver al tema del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, porque hay algo que tiene que ver con este evento, que es la construcción de la sede, que es impresionante. Se ha gastado, y creo que tenemos un video de la construcción de la sede. De lujo de la sede. Es un lujo realmente que ha generado molestias en muchas personas, sobre todo en los vecinos. Pero eso, ¿qué deja como herencia? Más allá, obviamente, de la sede, ¿qué implica esa construcción? ¿Qué herencia nos deja esa construcción? Bueno, yo pienso que tener una sede es importante para un país. No estoy diciendo que esta sede. Por ejemplo, la COP 20, que hubo en diciembre, se realizó en las afueras del Pentagonito, en una serie de carpas, ¿no? Porque la cantidad de delegados que habían venido no cabía, porque no hay un centro de convenciones tan grande como de una capital de un país que pueda albergar un auditorio de 5.000, 6.000, 7.000 personas, ¿no? Entonces, que se haga eso está bien. Ahora, el tema es, ahí hay dos cosas que a mí me preocupan. Uno, si este centro de convenciones pasó o no pasó por el SNIP, ¿no? Y me preocupa porque, como detrás está el Ministerio de Economía y Finanzas, entonces habría aquí una especie de dos varas y dos medidas, ¿no? El MEF pide SNIP para muchas cosas, pero no para otras. Lo digo en condicional, porque esto yo lo he escuchado, no lo he investigado, y no quiero dejar como precedente que estoy afirmando algo absolutamente cierto. Es algo que los periodistas, la prensa, puede comenzar a ver, pasó o no pasó por el SNIP. El otro tema es la inversión que ha habido. 180 millones de dólares no es poco. En esta situación y en la coyuntura que el Perú está atravesando, tener un, o sea, redituar al país. Dicho sea, o sea, terminando esa discusión, yo sí creo que era necesario tener un centro de convenciones de una buena categoría. Ahora, que vengan los auditores, digan si está bien, si no está bien, si tendríamos que haber tenido tanto o cuánto, ya es una discusión mucho más precisa. Pero también lo digo, ¿ah? No ha habido mucha transparencia en la manera como se ha realizado esta inversión. A mí también me parece muy lindo que tengamos un centro de convenciones tan bonito y tan lujoso como el que tenemos en la Javier Brown. Pero lo primero que me llama la atención, Carla, es prioridad. ¿Deben los recursos públicos, capitales y tanta infraestructura que le cambiaría la vida a nuestra gente, asignarse 180 millones hasta donde sabemos, en este bonito edificio? ¿No hay forma que esto se hubiera podido haber hecho con inteligencia sin utilizar recursos públicos? Segundo, tiene que ver con lo mismo que acaba de decir Humberto. Hay que ver cómo se ha gastado. Yo he visto otra obra pública en el pasado con diezmos asociados a la corrupción y no me gustaría que esto pase acá. Igual que Humberto, no lo puedo afirmar, pero como que no soy tan confiado. ¿Ha habido diezmos aquí también? No, yo no podría decir que ha habido diezmos, pero en el pasado han habido diezmos en cada puentecito que se ha hecho en este país. Y lo venimos a descubrir a través de las noticias. Pero un detalle sumamente importante. Hemos metido 180 posiblemente de... Hemos metido 180 posiblemente de... No, yo quisiera... Bueno, es planteamiento de Carlos desconocido, ¿no? Casi todo lo que hace el Estado es malo, pero bueno, dejémoslo ahí. No, me encantan los sufridos a los ancianitos y a los niños. Yo quisiera traer a discusión, yo creo que ya falta relativamente poco tiempo, el hecho que, en verdad, la gran discusión sobre la situación económica mundial no va a pasar por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial. No, yo no voy a hacer nada. ...con la manera bajo la cual el Fondo Monetario y el Banco Mundial se están desenvolviendo. Por ejemplo, China quiere entrar a ser parte de la canasta de monedas. Y en este momento es el dólar, el yuan, el yen y el euro. Perdón, el yuan no, pues el dólar, el yen, la libre esterlina y el euro. El yuan es el que quiere entrar. No lo dejan. Luego, toda la estructura de poder en el FMI y en el Banco Mundial se rige por las cuotas. Entonces China, Corea del Sur, etc. están diciendo, oye, yo ya crecí, entonces quiero más cuota. Y todavía eso no se da. Entonces ahí hay un tema fortísimo. Y el otro tema es que el nuevo orden mundial no se está forjando ni acá, ni siquiera en la Organización Mundial de Comercio. El nuevo orden mundial se está forjando en el TTP, que se acaba de acordar ayer. O en el... Levanteraum, ¿no? No. Levanteraum, ¿no? Levanteraum, ¿no? ¡Suscríbete al bus. Gracias por ver el video.